Hola, yo soy Margot Martín y esto es el recuento musical. Voy a empezar contándote que durante un tiempo, en la radio, esta canción sirvió de sintonía para un programa en el que yo trabajaba. Quien la eligió, que no fui yo, sé que la puso ahí como su asidero para poder seguir adelante. Cuando sonaba, abriendo el programa, creo que él sabía que pese a todo podía seguir. Por eso, entre otras cosas, hoy vamos a contar la historia de este I Will Survive. Y es curioso como a veces las grandes canciones tienen el azar como factor determinante. En este episodio vamos a explorar como un despido y un accidente llevaron al nacimiento de un tema que ha resonado por décadas en todo el mundo. Considerado un himno de empoderamiento y resiliencia, sorprende saber que I Will Survive estuvo a punto de quedar aparcada en un cajón. Aguardó ahí pacientemente a que una voz fuerte y decidida la hiciera suya. Esa voz fue, ya lo sabes, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor ya había experimentado el éxito con versiones disco de grandes clásicos. Como con su versión de Never Can Say Goodbye de The Jackson 5. O su versión del Reach Out, I'll Be There de Los Four Tops. Pero, como suele suceder en la vida y también en la música, todo lo que sube acaba bajando. A mediados de los 70, su carrera, la carrera de Gloria Gaynor, empezó a desacelerar. Sus discos no lograban la popularidad de antes. La discográfica estaba incluso planteándose no renovarle el contrato. Y por si eso no fuera poco, en 1978, Gloria Gaynor sufrió una aparatosa caída en el Beacon Theater de Nueva York durante un concierto. Así lo contaba la propia Gaynor. Se despertó a la mañana siguiente con el cuerpo paralizado de cintura para abajo. Si te das cuenta, usa prácticamente las mismas palabras que la canción I Will Survive. Se convirtió el tema en espejo de su propia lucha. A pesar de lo que muchos puedan pensar, I Will Survive no trata de un desengaño amoroso. Su significado es mucho más profundo. Hoy, en el recuento musical, vamos a destapar la historia que hay detrás de este éxito. Un tema que se convirtió en un himno de superación personal. Cambió la vida de Gloria Gaynor y también de millones de personas en todo el mundo. Bienvenidos a El Recuento Musical. Un programa de historias, canciones y música. Y versiones. Y versiones. Esta temporada de El Recuento Musical cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y su financiación, con los fondos Next Generation E.U. Si algo nos ha enseñado esta canción es que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la necesidad de alentarnos con un sobreviviré. Es irónico pensar que I Will Survive, uno de los mayores himnos de empoderamiento de todos los tiempos, nació casi por accidente. fue concebida como cara B de un sencillo en el que la protagonista iba a ser otra canción, Substitute. Pero la música, ya lo sabemos, a veces toma giros inesperados. Desde sus primeras notas, la interpretación de Gloria Gaynor superó a todas las expectativas. Su emotiva puesta en escena y la poderosa letra transformaron lo que parecía ser un tema menor en un himno universal de superación y valentía. Escuchas a Gloria Gaynor en una entrevista con la editora de Audible, Beth Anderson, contar que la canción ha hecho tanto por tanta gente que se siente muy orgullosa de haber sido la voz que la grabó. Gloria Gaynor, de nacimiento Gloria Falls, llevaba 15 años ya abriéndose camino en la música. Cantaba desde pequeña, prácticamente desde que nació el 7 de septiembre de 1943 en Nueva Jersey. Hija de una familia con una fuerte influencia musical, creció rodeada de jazz, blues, gospel... Oh, I've been listening to gospel music since I was a baby. ...que escuchaba desde que era un bebé en casa. Sin duda, todos esos géneros influyeron en su desarrollo como cantante. Su familia no tenía recursos para proporcionarle una educación formal. Aún así, Gloria fue desarrollando un amor profundo por la música y a menudo cantaba en la iglesia y en eventos escolares. Gloria trabajó como cantante en clubs y discotecas. Pero su gran oportunidad le llegó cuando firmó con el sello discográfico MGM Records, que más tarde sería absorbido por Polidor Records. Los productores, aprovechando la creciente popularidad de la música disco, pensaron que la voz potente y versátil de Gloria Gaynor iba a encajar con ese estilo. Y así fue. De hecho, parecía que lo había logrado en 1975 con su álbum debut Never Can Say Goodbye, que era una versión del clásico de The Jackson 5. Pero las ventas empezaron a caer. Su discográfica llegó a plantearse la renovación de su contrato. Fue entonces cuando Gloria Gaynor tuvo el fatídico accidente en el Beacon Theater de Nueva York. Me desperté a la mañana siguiente con el cuerpo paralizado de cintura para abajo. Y aquí es donde la historia de la canción se cruza con la de sus compositores. Mientras Gaynor pensaba no solo en su futuro musical, sino en su propia supervivencia, el compositor Dino Fekaris vivía un momento de crisis tras ser despedido de la Motown en Los Ángeles. Podemos leer a Fekaris en la plataforma musical Son Facts, contar cómo ya sin trabajo encendió la tele y casualmente sonaba una canción suya que había escrito para la película Generation. Se lo tomó como un buen augurio y llegó a saltar gritando Voy a hacerlo, voy a ser compositor, sobreviviré. Ahora bien, para que la canción terminara escribiéndose, hacía falta todavía un par de movimientos más. Fekaris se asoció con Freddy Perrin, un ex compositor de la Motown, que también había dejado la compañía. Juntos fundaron su propia productora y lograron un éxito inmediato con Reunited del dúo Pitchison Air. Entonces fue cuando escribieron I Will Survive, pero tuvieron que guardarla porque no conocían a ninguna cantante adecuada para interpretarla. Y es aquí cuando Gloria Gaynor entra en escena. Recibió el alta del hospital con la noticia de que su sello musical, Polidore, tenía un nuevo presidente que estaba interesado en seguir contando con ella. Le proponía una nueva canción, Substitute. Que, grabada primero por The Rictus Brother, había triunfado en Inglaterra y en Sudáfrica en la versión de la banda sudafricana Cloud. Polidore también contaba con dos nuevos productores, que eran Perren y Fecaris, con buena experiencia en la música disco. Ambos habían aceptado producir la cara A del disco de Gloria Gaynor a cambio de que les dejaran escribir la cara B. Cuando Gloria se reunió con los productores, le preguntaron por sus preferencias musicales. La artista respondió que tengan buenas melodías, buena lírica, básicamente, canciones que lleguen al corazón de la gente. Perren y Fecaris supieron al instante que habían dado con la intérprete que llevaban tiempo buscando y se lo dijeron. I Will Survive es una canción que habla de seguir adelante después de una relación fallida. Pero aunque lo parezca, no es una canción de amor. Es un grito de resiliencia. ¿Y de qué habla exactamente? Fecaris ha admitido que la letra reflejaba su propia experiencia tras el despido de la Motown. ¿Recuerdas? Empecé a dar salto sobre la cama diciendo voy a hacerlo, voy a ser compositor, sobreviviré. Y en efecto todo eso, si te fijas, lo puedes leer entre líneas. Continúa, ve, sal por la puerta, date la vuelta ahora, ya no eres bienvenido. Tú eres quien intentó lastimarme con un adiós. ¿Creías que me desmoronaría? ¿Que me acostaría y moriría? No, yo no. Sobreviviré. El público quedó fascinado con la fuerza y el espíritu de lucha que emanaba esta canción. En una entrevista para la revista Forbes, Gaynor dijo que le vio potencial de inmediato. Y para lograr que se escuchara en Nueva York, regaló copias a un DJ para que la distribuyera entre sus colegas. Gaynor obtuvo el resultado esperado. Cada vez que sonaba la canción, las pistas de baile estallaban, se llenaban. El público comenzó a pedirla en la radio. Y en marzo de 1979, I Will Survive ya estaba en todas partes. Se volvió tan popular que el sello discográfico de Gaynor la convirtió en la cara A del disco. Alcanzó la cima en la lista de éxitos. Y en 1980 ganó el primer y único Grammy que se ha otorgado en la categoría de Mejor Tema de Música Disco. Esto es una curiosidad porque esa categoría se estableció ese mismo año. Pero en la siguiente edición fue retirada como una especie de reacción contraria a la música disco. Años después, en el 98, aparecería una categoría similar que se llama Mejor Tema de Música de Baile, Best Dance Recording. Pero el Mejor Tema de Música Disco, el único que ha ganado ese premio, es el I Will Survive de Gloria Gaynor. El verdadero legado de I Will Survive fue convertirse en un himno universal profundamente arraigado en la cultura pop, trascendiendo generaciones. I Will Survive ha sido un himno para comunidades LGTBIQ+, y también es una fuente de inspiración para cualquiera que se haya sentido oprimido, desafiado o marginado. La propia Gaynor ha contado en dos libros y en un documental, también titulado I Will Survive, que ella es una superviviente de diversos episodios de violaciones, abuso y maltrato. La directora del documental, Betsy Setzer, cuenta que cuando conoció a Gloria Gaynor en el año 2015, pensó que realmente había tenido una vida increíble. Añade que además de ser una superestrella mundialmente conocida, su compromiso con su misión de ayudar a la gente la llevó a Gloria Gaynor a licenciarse en psicología a los 71 años y a continuar con su misión de motivar a la gente para seguir adelante y también a convertirse en portavoz de quienes han sufrido abuso doméstico. Vamos a ir ya con el montaje de versiones de I Will Survive a lo largo de los años. Numerosos artistas le han dado su toque personal. Vamos a escuchar muchas versiones y algunas de grandes como Diana Ross o, por ejemplo, Aretha Franklin o incluso la versión tan personal de Cake. Pero déjame que destaque dos versiones. Una, en plan humor, la de la cerdita Peggy. Y otra la escucharemos al final del montaje. Es la que la propia Gloria Gaynor ha hecho en español. Esa la escuchamos luego. Vamos ahora con el montaje de las versiones, algunas versiones de I Will Survive. ¡Suscríbete al canal! 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 Como te decía, hay una versión que no puede faltar, la de la propia Gloria Gaynor cantándola en español. ¡Suscríbete al canal! I Will Survive es un cántico de resiliencia para millones de personas en el mundo. Una canción para todos los que no podíamos seguir adelante. Una canción para todos los que alguna vez hemos sentido que no podíamos seguir adelante. Y aún así, lo logramos. ¡Sobrevivimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gracias por escuchar gracias por estar ahí gracias en mamosol la guionista por otra gran historia nos oímos pronto que la música nos acompañe siempre chao esta temporada de el recuento musical cuenta con la colaboración del ministerio de cultura y su financiación a través de las ayudas para la promoción del sector del podcast que se enmarcan dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia financiado por la unión europea con los fondos next generation y you